Super Things. Nuevo Super Things Cristal. La aventura continúa en Kaboom City. Nuevos equipos, nuevos personajes, nuevas guaridas secretas. Los rivales se enfrentan con los alucinantes Super Jets. Descubrirás el secreto del Profesor K. Más de 80 Super Things para coleccionar. Continúa tus aventuras con las locas carreras de Kaboom Race y el increíble laboratorio secreto del Dr. Chomper. Super Things de Magic Box. Super Things de Magic Box.